Se acerca el más grande de los eventos deportivos, donde los grandes se convierten en leyendas, y las leyendas se vuelven mortales. Te traemos los mejores partidos del torneo, y además, todos los partidos de nuestra tricolor querida, totalmente en vivo, gratis, red. Solo por Teleamazonas. Domingo, aclamada por la crítica. Una historia que enamoró a millones. La obra maestra de Steven Spielberg. E.T. el extraterrestre. Domingo, 5 y 45 de la tarde. Teleamazonas. Por una tragedia, ella se casará por interés. ¿Terminaste la escuela? Claro. ¿Ya tienes trabajo? Ya tengo. ¡Casémonos pronto! ¡Hacé esto! Pero al no obtener ningún beneficio. Tienes que conseguir un trabajo de verdad. ¡Yo me estoy ocupando de todo! Decidirá separarse de él. La puerta está cerrada, amor. Ozan, terminamos. Decisión de la cual se podría arrepentir en el futuro. Se estima que su compañía tiene un valor de 100 millones de dólares. Recién divorciada. Muy pronto. Teleamazonas. El canal de la Copa Mundial de la FIFA.